El jueves pasado, el escritor Sergio Ramírez ganó el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, conocido también como el Premio Cervantes, el más alto reconocimiento literario en lengua española que concede anualmente el Ministerio de Cultura de España a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El jurado, presidido por Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, destacó que la obra de Sergio Ramírez aúna la narración, la poesía y el rigor del observador y del actor, y añade que refleja la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Sergio Ramírez es autor de más de 50 libros, entre ellos 11 novelas, como Castigo Divino, Margarita Estalinda, La Mar, Sara y La Fugitiva, y la más reciente, Ya Nadie Llora Por Mí. Y también ha publicado decenas de libros de cuentos, como Un Baile de Máscaras, Catalina y Catalina, Flores Oscuras, y libros de ensayos como El Pensamiento Vivo de Sandino, Mentiras Verdaderas, Tambor Olvidado, y el libro de memorias, Adiós Muchachos. El premio Cervantes, instaurado en 1976, es considerado el premio Nobel de Literatura en Español, y ha sido conferido a grandes autores latinoamericanos y españoles, como Rafael Alberti, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Juan Goitizolo, José Manuel Caballero, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, y Elena Poniatowska. El otorgamiento del premio a Sergio Ramírez ha sido celebrado con júbilo en Nicaragua y Centroamérica, como un reconocimiento que enaltece los más altos valores de la creación literaria y el humanismo en nuestro país. Sin embargo, igual que ocurrió antes, con el Premio Internacional de Poesía Reina Sofía, conferido a Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, Sergio Ramírez ha sido borrado del relato oficial de la cultura nacional por el gobierno, en un acto de sectarismo político que más bien engrandece la integridad e independencia del escritor, que junto a su gran obra literaria, como intelectual y como ciudadano, mantiene una postura crítica ante el poder autoritario y la corrupción, alimentando la conciencia crítica en la sociedad. Carlos Salinas Maldonado conversó con Sergio Ramírez y con escritores nacionales sobre el Premio Cervantes y nos cuenta la historia. La casa del escritor Sergio Ramírez y su esposa Tulita en Managua vibraba como un sitio de peregrinación. Aquí llegaron amigos, familiares, intelectuales, periodistas y escritores a festejar la concesión a Ramírez del Premio Cervantes 2017, el máximo galardón literario en lengua española. Resulta ganador del Premio Literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la vivenza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el colombismo periodístico. El escritor dedicó el Cervantes a Nicaragua y Centroamérica. Este es un día para mí mágico subir a este pedestal donde están los héroes literarios que yo he admirado toda mi vida. Hablamos de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Dulce María Lovinas, Caballero Bonal, Juan Benet. En fin, es una compañía muy exclusiva. ¿Cómo usted está viendo a los escritores jóvenes que hay en Nicaragua y Centroamérica? Yo creo que son los sujetos de una transformación muy profunda en la literatura nicaragüense que se ha pasado del reinado, está pasando el reinado de la poesía al reinado de la narrativa. Eso me llama a mí mucho la atención. Sobre todo me fijo mucho, me centro mucho en los escritores nacidos en los años 80, en los peores años de la guerra que vivió Nicaragua. La guerra, todos sabemos, devastadora, sangrienta, que ya no pudieron ser testigos de esa década, pero son testigos de lo que vivieron sus padres, sus abuelos y escriben sobre eso. Entonces, esa literatura a mí me llama mucho la atención, es decir, los testigos críticos de la historia de Nicaragua. ¿Qué peso tiene en estos momentos a nivel internacional la literatura centroamericana? Yo creo que lo ha ido ganando. Ha ido ganando peso en la medida que los escritores centroamericanos se van trasladando hacia los escenarios literarios internacionales, hacia las grandes editoriales. En fin, nos vamos abriendo hacia afuera, que es lo que yo siempre he aspirado, ¿no? Que no seamos una literatura con las fronteras por cárcel, sino una literatura que salga a respirar hacia afuera. Los escritores e intelectuales nacionales destacan la calidad literaria de la obra de Ramírez y su aporte a la lengua española. Una gloria para nuestro país realmente es sumamente importante porque es el premio. Ese premio significa como la consideración de un escritor. Creo que Sergio no solamente ha sido un escritor extraordinariamente consistente, constante, ha escrito libros seminales para todos los nicaragüenses. Yo le digo que es como un Quijote, esa alma de Quijote, ¿no? Porque ahí se metió a la política, trató de cambiar Nicaragua y salió del desencanto, salió con una nueva vocación de Quijote que es la de proyectar la literatura nicaragüense en el mundo. Es una honra para todos los nicaragüenses y para nosotros los nicaragüenses, todo. Y me ha alegrado también muchísimo porque ha cambiado también mucho esto, la situación literaria de Nicaragua, el premio que le han dado a hacerlo. Nicaragua era conocida sobre todo como un país de poetas, ya era bastante conocido como país de poetas. Y que Sergio Ramírez ha hecho que Nicaragua sea un país también de narradores. La narrativa de Sergio Ramírez como cuentista y novelista es también algo que ha cambiado el programa de la literatura nicaragüense. Y es lo que estamos ahora celebrando los amigos y lectores de Sergio, el premio que se le ha dado a su narrativa. De alguna forma este reconocimiento más que merecido para Sergio Ramírez enaltece la literatura nicaragüense y la proyecta hacia un espacio importante para conocimiento del país, no solo referido a los problemas políticos, económicos y sociales, sino también Nicaragua en un primer plano debido al reconocimiento que se hace a uno de sus escritores más destacados con un premio tan relevante como es el premio Cervantes. No es el premio el que lo hace a él, él hace al premio con la calidad de la obra que ha publicado y que ha escrito, lo colocan entre los intelectuales y entre los escritores en el campo de la literatura más relevante o más significativo en América Latina. Me parece que es hacer justicia a un gran escritor que además de su obra, que es admirable, para mí es admirable, nos ha enseñado también que ser escritor o escritora es trabajo. Sergio nos enseña que la literatura es trabajo. Esta es la correcta dimensión de Sergio Ramírez. Tal vez es capaz de que nosotros mismos lo valoráramos en su verdadero nivel. Como nicaragüenses, pues nosotros nos sentamos identificados. Sergio ha sido parte de nosotros, Sergio ha sido lectura de nosotros, Sergio ha sido columnista, Sergio es un hombre que aparece en televisión, Sergio tenemos sus libros a mano. Entonces es familiar, es parte de la familia de nosotros. Y vemos de que somos capaces de producir, pues no nosotros como tales, pero sí el país como tal produce esta gente de esta estatura. Sergio está ya a la altura de los mejores escritores en lengua española, porque este premio Cervantes se le ha otorgado a los mejores escritores españoles y a los mejores escritores de América Latina. De tal manera que Sergio pasa a inscribirse en esta lista de los mejores escritores en la lengua española. Eso significa una verdadera consagración. El premio Cervantes a Ramírez fue celebrado con júbilo en Nicaragua y Centroamérica y a través de las redes sociales y medios de comunicación, generó una sensación de triunfo que se comparte como un logro nacional. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo hubo un silencio elocuente. Yo creo que es por mezquindad, sinceramente, no le veo otra explicación. Me parece que ellos son rencorosos, porque incluso fue un compañero de Daniel Ortega por muchos años y se ganó el premio Reina Sofía Claribel Alegría, no dijeron nada. Eso es increíble, porque Sergio es el primer centroamericano, no el primer nicaragüense, es el primer centroamericano que recibe este galardón, lo cual llena de orgullo incluso a Centroamérica. Ha sido recibido también con una gran alegría por la intelectualidad de los otros países. Bueno, aquí desafortunadamente los criterios que se manejan por parte de nuestro gobierno a veces son incomprensibles, pero a mí me satisface mucho esa general alegría que se ha sentido en todos los sectores del pueblo nicaragüense. Me parece que es una de las tonterías de las estupideces más grandes que son las que provienen del fanatismo, porque para ser fanático ya hay que ser idiota. Y entonces este ignorar los méritos del que vos consideras tu enemigo, pues hay que ser bien idiota, bien tonto, bien estrecho de mira. Es muy triste porque estamos hablando de algo que dimensiona al país, que es un orgullo para Nicaragua, que tiene una utilidad mayúscula y que realmente hay que aprovecharla. Ahora, la mejor forma de hacer política es reconociendo esto, es dimensionando esto, es dándole la trascendencia que tiene. Esa es una equivocación política, o sea, no digo tanto mezclar la política, sino mal usar el asunto de la política con esto cuando decía yo cuando en uno de sus tweets que se le hace reconocimiento a un boxeador generalmente, pues nacional, con himnos y todo, y como no se le hace reconocimiento a esto. Los lectores de Sergio Ramírez recibieron el premio como si se tratara del triunfo de Nicaragua en un campeonato mundial de béisbol. Quisiera también remarcar la importancia que esto tiene y la satisfacción que esto debe producir en toda la sociedad nicaragüense, porque de alguna manera se enaltece al país y a Centroamérica, ya que entiendo que es el primer premio observante que se otorga a un escritor centroamericano. Los hinchas literarios de Sergio Ramírez siguen festejando la alegría de este reconocimiento al escritor e intelectual entre las penas de un país sumido en una deriva autoritaria. Ya la celebración empezó con ustedes, con recibir a los periodistas aquí, toda la mañana he pasado contestando entrevistas de prensa, llamadas de prensa de muchísimos países, han entrado centenares de mensajes que yo no he podido ni siquiera leer en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en mi propio correo, de amigos de todas partes del mundo. De manera que esto también es la celebración y esta celebración va a culminar el 20 de abril en Alcalá de Henares cuando recibe el premio. El escritor Sergio Ramírez presentará su última novela Ya nadie llora por mí en Managua el próximo 14 de diciembre y el premio Cervantes le será entregado por el rey de España Felipe VI en una ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid el 23 de abril de 2018. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.